qué tal amigos bienvenidos a tu canal de español magical spanish hoy te traigo el verbo abrir y lo vamos a conjugar en 18 diferentes tiempos verbales introducción abrir to open este es un verbo regular terminado en ir decimos que el infinitivo en inglés es open abrir participio pasado open en español este participio es irregular vamos a decir abierto el gerundio en inglés sería opening en español abriendo es muy importante hacer la diferencia entre abierto y abriendo vamos a empezar con los tiempos del modo indicativo comenzamos con el presente simple yo abro tú abres él ella usted abre nosotros nosotras abrimos vosotros vosotras abrís ellos ellas ustedes abren seguimos con el pasado simple yo abrí tú abriste él ella usted abrió nosotros nosotras abrió nosotros nosotros abrimos vosotros vosotras abristeis ellos ellas ustedes abrieron continuamos con el tiempo imperfecto yo abría tú abrías él ella usted abría nosotros nosotras abriamos vosotros 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 vosotras abristeis vosotros 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 abristeis vosotros vosotros abristeis vosotros 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 abríeis vosotros vosotros abristeis vosotros abristeis vosotros abristeis vosotros abristeis vosotros abríeis vosotros abristeis 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 vosotros abríeis vosotros abristeis 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 vosotros Y ahora seguimos con el futuro simple. Yo abriré, tú abrirás, él, ella, usted abrirá, nosotros, nosotras abriremos, vosotros, vosotras abriréis, ellos, ellas, ustedes abrirán. Vamos a trabajar ahora con los tiempos progresivos o continuos. Empezamos con el presente progresivo. Yo estoy abriendo, tú estás abriendo, él, ella, usted está abriendo, nosotros, nosotras estamos abriendo, vosotros, vosotras estáis abriendo, ellos, ellas, ustedes están abriendo. Viene ahora el pasado progresivo. Yo estuve abriendo, tú estuviste abriendo, él, ella, usted estuvo abriendo, nosotros, nosotras estuvimos abriendo, vosotros, vosotras estuvisteis abriendo, ellos, ellas, ustedes estuvieron abriendo. Seguimos con el imperfecto progresivo. Yo estaba abriendo, 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 yo estaba abriendo Yo estaría abriendo. Tú estarías abriendo. Él, ella, usted estaría abriendo. Nosotros, nosotras estaríamos abriendo. Vosotros, vosotras estaríais abriendo. Ellos, ellas, ustedes estarían abriendo. Seguimos con el futuro progresivo. Yo estaré abriendo. Tú estarás abriendo. Él, ella, usted estará abriendo. Nosotros, nosotras estaremos abriendo. Vosotros, vosotras estaréis abriendo. Ellos, ellas, ustedes estarán abriendo. Bien, a continuación, el futuro, un futuro próximo con ir a. Para las oraciones afirmativas, I'm going to open. Voy a decir en español. Yo voy a abrir. Tú vas a abrir. Él, ella, usted va a abrir. Nosotros, nosotras vamos a abrir. Vosotros, vosotras vais a abrir. Ellos, ellas, ustedes van a abrir. Ahora, si hablamos de las oraciones en el futuro con ir a en su forma negativa. I am not going to open. En español vamos a decir yo no voy a abrir. Tú no vas a abrir. Él, ella, usted no va a abrir. Nosotros, nosotras no vamos a abrir. Vosotros, vosotras no vais a abrir. Ellos, ellas, ustedes no van a abrir. Vamos a hablar ahora acerca del pretérito imperfecto del indicativo con ir a, que también son formas verbales muy útiles en la vida diaria. Empezamos con las oraciones afirmativas. I was going to open. Y en español nos va a quedar yo iba a abrir. Tú ibas a abrir. Él, ella, usted iba a abrir. Nosotros, nosotras íbamos a abrir. Vosotros, vosotras ibais a abrir. Ellos, ellas, ustedes iban a abrir. Para las oraciones negativas vamos a decir yo no iba a abrir. Yo no iba a abrir. Tú no ibas a abrir. Él, ella, usted no iba a abrir. Nosotros, nosotras no íbamos a abrir. Vosotros, vosotras no ibais a abrir. Ellos, ellas, ustedes no iban a abrir. Quiero hablar ahora acerca de los tiempos compuestos en el modo indicativo. Vamos a empezar con el presente perfecto. Yo he abierto. Tú has abierto. Él, ella, usted ha abierto. Nosotros, nosotras hemos abierto. Vosotros, vosotras habéis abierto. Ellos, ellas, ustedes han abierto. Hablamos ahora acerca del pasado perfecto. Recordemos que ese es un tiempo que poco se usa a nivel oral y que tiene un sentido muy formal y sobre todo se emplea a nivel escrito. Vamos a decir yo hubo abierto. Vamos a decir yo hubo abierto. Tú hubiste abierto. Él, ella, usted hubo abierto. Nosotros, nosotras hubimos abierto. Vosotros, vosotras hubisteis abierto. Vosotros, vosotras hubisteis abierto. Ellos, ellas, ustedes hubieron abierto. Continuamos con el pluscuamperfecto. Vamos a decir yo había abierto. Tú habías abierto. Él, ella, usted había abierto. Nosotros, nosotras habíamos abierto. Vosotros, vosotras habíamos abierto. Vosotros, vosotras habíais abierto. Ellos, ellas, ustedes habían abierto. Ahora viene el condicional perfecto. Yo habría abierto. Yo habría abierto. Yo habría abierto. Ellos, ellas, ustedes habría abierto. A continuación seguimos con el futuro perfecto. Yo habré abierto. Tú habrás abierto. Él, ella, usted habrá abierto. Nosotros, nosotras habremos abierto. Vosotros, vosotras habréis abierto. Ellos, ellos, ellas, ustedes habrán abierto. Vamos a hablar acerca de los imperativos. Tenemos los imperativos afirmativos. Vamos a decir abre. Para tú va a ser abre. Abra, usted, abra. Abramos, para nosotros o nosotras. Abramos. Abrir, para vosotros o para vosotras. Y abran, para ustedes. Abran. Bueno, la forma negativa. Ya sabemos que con el pronombre personal tú va a cambiar. Vamos a decir no abras. Para usted, no abra. Para usted, no abra. Para nosotros, no abramos. Para vosotros, no abráis. Aquí cambia tanto el afirmativo como el negativo. Abrir y no abráis. Y para ustedes, no abran. Esto ha sido todo amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o un me gusta. Por favor, comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir comentarios tuyos, sugerencias para futuros videos y cualquier comentario que desees hacer. Como es mi costumbre, agradezco el privilegio de tu tiempo. Muchas gracias por ver este video. Y yo espero verte en una próxima clase o una próxima presentación. Hasta la vista amigos. Gracias.